Por último, he hablado de la investigación al rey emérito, las posiciones de gesta se han hecho públicas, consideramos que había indicios para que la Agencia Tributaria investigara, ahora ya la Fiscalía es la que ha tomado las riendas de este asunto y lo que esperamos es que la colaboración de la Agencia Tributaria, a través del nombramiento de peritos, si se solicitan o del auxilio judicial, sea lo más eficiente posible.